... Pero salir a decir que el jurado es una mierda... ...no es la cárcel, justamente. El 98% estuvo de acuerdo, así que no sé. Sos una irrespetuosa y una maleducada, en decir que somos una mierda. No, no soy respetuosa, porque no me gusta tu baile, no soy una irrespetuosa. No, no, hablas mal. Y bueno, está embarazada, tiene las hormonas, viste, las mujeres embarazadas que se vuelven locas. Pero salir a decir que el jurado es una mierda... ...no es la cárcel, justamente. El 98% estuvo de acuerdo, así que no sé. Sos una irrespetuosa y una maleducada, en decir que somos una mierda. No, no soy respetuosa, porque no me gusta tu baile, no soy una irrespetuosa. Sí, no, no, hablas mal. Y bueno, está embarazada, tiene las hormonas, viste, las mujeres embarazadas que se vuelven locas. Hola, 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 bienvenidas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo están chicas? ¿Bien? Hola, Marengo. ¿Qué tal? Último día. Último día se te envíe Marengo. Pensé que te quedabas toda la semana, ¿no? Es que tengo mañana bailo. ¿Mañana bailás? Y es tan difícil el ritmo que tengo que estar concentrada. Qué chanta que sos, qué chanta que sos. Bueno, vamos a disfrutar a Marengo en su último día. Tenemos muchas cosas para el día de hoy, pero la tengo en línea a Pata Villanueva. Pata, querida, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte. ¿Cómo estás vos? Yo estoy... Ahora... Por suerte... Estás hablando, por suerte, estás mucho mejor, porque la verdad que fue tremendo lo que te pasó. Los médicos te salvaron la vida, gracias a Dios estás de nuevo acá. Y bueno, y ahora te espero un largo camino de recuperación, pero bueno, ya lo arrancaste. Bueno, pero sos una mujer fuerte que ha salido de varias y esta seguramente es una más. Dura, pero una más. Sí, una más. No sé si te llegó... Una más que... 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 Sí... La muerte, y que... Más o menos. Pero bueno, salí. Pata, querida, no sé si te llegó todos los comentarios, bueno, de la gente del medio, del público, mucha gente rezó por vos. Sí, me llevaron todos. Y... 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 ¿Cuándo volvés a tu casa, Pata? Hoy. 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 Ayer me enteré que te daban el alta, así que queríamos saludarte, nada más desearte lo mejor, que la recuperación sea lo antes posible. Tenés dos hijos de fierro que están ahí presentes y un montón de amigos, familiares que te quieren, el público y el medio, porque vos sabés que sos muy querida también por todos nosotros. Así que queríamos saludarte y mandarte toda la fuerza del mundo. Sí, muchas gracias, Pata. Sí, muchas gracias, Pata, no has recibido más que cosas lindas, y fuerza, y bueno, me ayudó mucho, la verdad. Bueno, te quiero, Pata, te mando un beso grande. Bueno, un beso grande, gracias por todo. No, gracias a vos por atendernos, un besito grande. Bueno, ahí estaba Pata Villanueva, que por suerte, después de todo lo que pasó, hoy recibe el alta, todavía le cuesta un poco hablar, pero por suerte ya está hablando, está empezando a hacer una vida normal, porque al principio el panorama era muy duro. No nos olvidemos que pasó por dos operaciones bastante complicadas, que esto sucedió contado también por Mónica Gonzaga, quien había hablado minutos antes de lo que había sido esta caída, y se entera por una vecina, una amiga en común, que se cae, que pierde conocimiento, que la lleva, que sus hijos viajan al Uruguay para acompañar, una situación muy grave, y vuelve al país en un avión sanitario, y finalmente esta recuperación. Como bien te decía, hoy deja esta clínica, tiene que seguir una recuperación, es muy larga, es muy intensa, que tiene que ver con su departamento. Bueno, aparte lo decía, tuvo que aprender a hacer todo de vuelta. Todo, claro, volver a comer, hablar, caminar, comer. Los hijos no lo dejaban de quedar en la clínica. Claro, los hijos ahí están, si bien ellos no quieren hablar, no quieren hacer declaraciones públicas, no quieren, están ahí obviamente con ella, ¿no? Y lo primero, porque yo ayer estaba buscándola, pero no respondía por una cuestión lógica, ¿no? Ella me llamó hoy a la mañana, y lo único que me salió en un momento, salí de maquillaje y le dije feliz cumpleaños, porque la verdad que también... No, vos estás peor que ella. No, le dije feliz cumpleaños, porque me parece que vuelve, es como que... Volver a hacer, sí, obviamente, claro, era como... Obviamente, arranca de cero, arranca de nuevo, ella tuvo mucho, bueno, estuvo acá en el programa muchas veces y contó toda su historia, tuvo una vida bastante difícil, pero estos temas de salud, bueno, son muy difíciles de pensar, ¿no? Porque es día a día, una recuperación eterna, un equipo de gente trabajando alrededor tuyo, y el cerebro que es tan misterioso y nadie sabe cómo puede... Totalmente, y sin dejar de pasar de vista la situación de pandemia que impide que vos puedas estar con tus afectos en el caso de Pata y en el caso de Montoya. Que es mucha contención. Claro, que es fundamental, además de las medicaciones y de los tratamientos médicos, digo, lo que tiene que ver con lo afectivo y con lo emocional, también ayuda a curar. Claro, en Uruguay los hijos intentaron entrar a la clínica y era muy complicado en plena pandemia. Recuerdo el episodio de los dos chicos en la puerta con los médicos tratando... Sin poder ver a la madre. Exacto, sí, muy difícil. Muy difícil, muy difícil, muy difícil, pero por suerte esta mejor pata sí que queríamos saludarla y que la escuchen. También un ratito en esta nueva vida que arranca ahora de rehabilitación nuevamente ya en su casa desde esta tarde. Arrancamos con una buena noticia. Ayer Pía habló en la radio con la mujer de Mauro, a ella le gusta que le digan así, en parte de la nota, con Leonor, que es psicóloga, que es una mina también muy fuerte, con mucho carácter, con muy bajo perfil. Solo la vimos aparecer en el programa de Mauro o en alguna entrevista, a ella le gustaba mucho dar entrevistas. ¿Te acordás? Hace mucho vino... Pero no mucha más que eso. Habrá dado la entrevista de 10 años por lo menos, la entrevista que dio en BDB, alguna que otra aparición, como decís vos. Me acuerdo de recién Johnny estaba empezando a trabajar porque hablábamos de eso, sobre el carácter de Mauro, de yo trabajar con Johnny en ese momento. Y bueno, y Leonor en el medio de los dos. Y a veces iba al programa de Mauro. Claro, hacía el bloque de psicoanálisis, charlaban de varias cosas. Pero ayer Pía habló con Leonor en la radio, la primera vez que habla después de la muerte de Mauro y cuenta cosas bastante fuertes. Varias, entre ellas, la verdad, se están por cumplir dos meses del fallecimiento de Mauro. Como vos decís... ¿Dos meses ya? Dos meses, sí. Es la primera vez que habla. Entre las cosas que contó fue del sábado al domingo, ¿te acordás? De estar en terapia intermedia, pasar a un cuarto común. Que ella piensa que tal vez eso no tendría que haber sucedido porque tal vez Mauro estaba monitoreado de otra manera. También me confiesa que deja el departamento, que 50 años vivieron juntos con Mauro. 50 años. Una vida. Deja el departamento que vivía porque no puede estar cerca de todos los recuerdos. Que lo siente todo el tiempo presente a él. Igual como vos decís, la sentí muy fuerte. La verdad que muy bien. La verdad que me contó que estaba familia, amigos y muy contenida por todos ellos. Y el Día del Padre, que me parece muy importante y que está bueno rescatarse. Hace una ceremonia especial porque es el Día del Padre, porque es un maestro para muchos. Y en el cementerio de la Tablada que no pudieron ir sus familiares. Tampoco se pudieron despedir en su momento porque Mauro estaba positivo. Y bueno, por la pandemia obviamente no se pudo hacer esa despedida. Solo Johnny pudo participar, ni su hija, ni Leonor. Vamos a escuchar la nota que hizo Pepía porque es fuerte desde lo emocional, pero también es muy dura, Leonor, con la clínica y con el tratamiento médico que recibió en sus últimas horas Mauro Vianney. ¿Cómo estás? Mira, estoy muy bien. Estoy bastante fuerte. No me conocía con tanta fortaleza. Parece que el hecho de sostener el crecimiento de mis hijos, que en este momento hay que apoyarlo mucho, hace que yo esté más fuerte todavía. Yo digo que el mejor legado que nos dejó Mauro son dos. Uno, el amor y el respeto y el cariño y la defensoría sería como del pueblo, pero de su familia, ¿no? Que extraño mucho. Y luego el trabajo. Padre, de padre, como de familia, pero maestro para los chicos. Creo que todos hicieron escuela. Tantos están trabajando ahora en tele. Gracias a los modelos que él transmitió. Así que tengo el orgullo de ser, y seré por siempre, la esposa de Mauro Viale. Y ahora que pasó un poco el tiempo, Leonor, y tal vez lo puedas hablar, y a ver, voy a decir que es una gran psicóloga, Leonor, y que conoce y usa términos y conoce bien. Uno, hoy decís, ¿por qué fuese viernes con fiebre a trabajar? ¿Lo podías haber parado o no? No, no, mira, ¿sabes qué? Él no se dio cuenta que tenía fiebre. Él se sintió mal, pero como era un soldado, soldado de la patria, soldado de su trabajo, él se sentía mal y, bueno, iba igual a trabajar. Lo que pasa es que no se dio cuenta de la gravedad del cuadro, porque el día anterior se había dado la vacuna, la Sinopharm, y no estaba como muy bien, y eso le hizo peor. Y le colapsó los dos pulmones, le dio una neumonía bilateral, estaba con... ¿Vos te diste cuenta en la tele ese viernes que estaba mal? ¿Lo viste mal, no? Sí, lo vimos todos, que se le cerraban los ojitos. Entonces, Alexis, por la cucaracha, le gritaba, te estás durmiendo, te estás durmiendo. Y él no lo advertía, porque con los 39 y medio que tenía, imagínate que cuando llegó a casa, bueno, yo llamé Ibama, Ibama le puso paños fríos hasta que llegó la Swiss Medical, y él no quería saber de internarse, fue muy difícil. Tuvieron que al día siguiente volver tres dotaciones de médicos, para convencerlo, que como él estaba con ese cuadro de tanta descompensación pulmonar, por el hecho de que estaban como los pulmones tomados ambos, él estaba en terapia intermedia, con provisión de oxígeno. Y no sabemos por qué razón y quién decidió bajarlo a sala común. Y en esa sala común no tenés el monitoreo permanente, porque si se hubiese dado el monitoreo permanente, cuando empezó a hacer una dificultad y luego hizo el paro, lo hubieran asistido más rápido. Claro, porque esto fue del sábado al domingo. El sábado estaba en intermedia y el domingo lo pasa a una sala común. El domingo lo pasaron y no sabemos por qué. Incluso yo tengo el audio del domingo, que me pidió una medicación y unas gotas para los ojos. Johnny le llevó todas sus cosas, le llevó unos regalos. O sea, vos lo sentiste bien ese domingo. Estaba bien, hasta las 4 de la tarde, y después hubo una desconexión. Y se hizo el vacío y luego, bueno, llamaron los médicos para informar a Jonathan. Jonathan fue a verlo para constatar que no lo podíamos creer. ¿Cómo te enteraste, Leonor? Y porque Johnny volvió de la crisis medical, de los arcos, y me dijo a mamá, y a los llantos y a los gritos, fue así, ¿no? Bueno, excelente la nota que le hizo Pía. Y con muchas ganas de hablar, Leonor. Muy fuerte se la ve. Muy fuerte. La verdad, se la ve fuerte. Le costó hablar, igual todos estos meses se quedó en su casa, cuidando a sus hijos, a sus nietos. Es interesante la parte que cuenta que se quiere mostrar fuerte para sus hijos, ¿no? Sí, y aparte, no nos olvidemos que después pasó lo de Johnny, que Johnny volvió ahora hace dos días, también a la radio y a la tele. Me contaba cómo, porque yo le dije, bueno, con la noticia, con lo que había sucedido con Mauro... Con el Johnny, digamos, los chicos se enfermaron, él se contagió. Él también se contagió, estuvo internado, pero cómo ella como mamá... Muy seguido a la muerte de su padre. Eso, cómo lo vivió ella. Entonces me contó que su hija era la que filtraba la información para que ella no pueda hablar con los médicos, porque entonces era Ivana, los médicos le contaban a Ivana, Ivana era la única persona que sabía, Ivana se la contaba a ella. Sí, la encontré fuerte. Me dijo que, por supuesto, como pasa en estos casos... Es dramático cuando cuenta la parte, obviamente, que se enteran de la muerte de Mauro, ¿no? Las horas de bache, Ángel, desde las 4 de la tarde... Hasta las 4 hablan por teléfono con Mauro perfectamente, que estaba en la habitación. Y ahí lo describe como un vacío que no sabe nada. Lo llaman a Johnny para avisarle que tenía que ir rápido a la clínica. Y fue ahí su hijo quien va y se lo cuenta a ella. Yo le pregunté si Mauro le tenía miedo al virus, me dijo que sí, que muchísimo, que usaba dos barbujos. Lo dijo al aire, Mauro, inclusive, varias veces. Por eso me extraña cómo fue a trabajar sintiéndose mal, con fiebre... Yo le hice la pregunta... ...siendo un tipo tan informado, ¿no? Y con miedo, además. Sí. Bueno, ayer justo hablábamos de esta nota con Ángel fuera del aire y vos me marcaste esto de decir, che, preguntale si sabía o no. Y viste... Por ahí la agarró durante el aire... Bueno, y eso es lo que ella dice, dice que no tenía fiebre. Que se ve que durante el año... Chegó sin fiebre el canal. Claro, que durante el programa lo empezó a ver mal. Y esta cosa que... Cuando Leonor, disculpame, le dice que Alexis, le hablaba por la acueracha a Alexis, es el yerno. Es el yerno. Es el marido. Por ahí mucha gente no sabe, es el marido de la hija que trabaja con Mauro hace mucho tiempo. Ahí es cuando su hija... Por eso la confianza de decirle que se está durmiendo. Sí, claro, que se está durmiendo, despertate. Cuando Mauro vuelve a su casa, su hija se va directamente para ahí. Ahí es cuando cuentan y también hablamos en un momento de la nota cómo de alguna manera Mauro los cuida porque ellos estuvieron toda la noche poniéndole paños para que le bajara la fiebre con su hija y ninguno de los dos se contagió. Y hoy estuvieron ahí en contacto con el virus. Y después me impresiona cómo al otro día Mauro no quería ir a la clínica cuando ella cuenta la cantidad de médicos y enfermeros y llamados que se tuvieron que hacer en el medio. Bueno, esa es la parte psicológica del virus que por ahí no terminamos de abordar nunca, ¿no? Un hombre súper informado que sabía todos los riesgos que corría por su edad, por el virus, como es, se resistía teniendo síntomas a ir a internarse hasta que una médica le habla fuerte y le dice o te internás o te morís. Porque, ¿sabés qué? Aparte me contó algo que yo no lo sabía y por supuesto que Leonor es la primera vez que lo habla. Mauro no podía ponerse las zapatillas. Sí, dijo en la nota que tenía ciertos problemas cognitivos en ese momento cuando estaba muy afiebrado en la casa que por eso lo obligan a internarse. A internarse, digo. Por eso la situación estaba complicada pero por eso ella misma dice el domingo a las 4 de la tarde estaba todo perfecto, el remedio que quería. Bueno, ahí es cuando yo le pregunté sobre el tema del virus y me dijo que usaba dos barbijos, que se cuidaba un montón, que ellos, los dos y ambos se cuidaban mucho. Y la verdad, Leonor, a quien agradezco y que dio esta nota porque nos conocemos hace muchos años y compartimos mucho tiempo juntas en eventos y de hacerles entrevistas, me dijo nunca voy a dejar de ser la mujer de Mauro Viale. ¿Trabajaste con Mauro en América? No trabajé, me ofreció bastantes oportunidades y después no se dio, pero tenía muy buen vínculo y Leonor ha venido a programas que yo estaba haciendo así que, bueno, un poco desde ahí. Y en el medio nos mandaba muchas fotos, Antonia era nuestra productora porque en esto que uno se reencuentra con un montón de... Yo se las mandé a la producción porque está encontrando muchos recuerdos que tienen que ver con Mauro de eventos, de fiestas y ella lo quiere recordar de esa manera. Porque están desarmando el departamento donde vivían. Y nos mandaba todas las fotos, mientras hacíamos la entrevista y un rato antes nos mandaba la productora las fotos de los casamientos, de fiestas. Estaban siempre juntos. Siempre juntos. 53 años, 3 años de noviazgo. Yo me los cruzaba en el supermercado y iban los dos con el changuito. Claro. Siempre. Sí. 3 años de noviazgo y 50 de casados. 50 de casados. Ya, digo, qué fuerte. Porque una cosa es una mujer que comparte todos estos años con su marido, con su pareja, con su compañero. Y a veces vos, si hay una enfermedad, podés preparar. Nunca el shock y el dolor de la muerte y el duelo es, cada uno lo vive como puede y a su tiempo, pero digo, vos te podés preparar frente a una enfermedad. Sabés que eso, sin embargo, era un hombre que estaba trabajando hasta un día. De viernes a domingo. Que estaba absolutamente saludable. De viernes a domingo, exactamente como vos lo decís. Fulminante. Y sin embargo, puede estar así fuerte como la escuchamos. Probablemente en la intimidad tenga sus momentos, probablemente. Sí, parte lo contó y dijo, bueno, ahora voy a tener que hacer terapia yo también. Y capaz que no cayó todavía. Es una mujer seguramente psicoanalizada, porque quienes son, que se dedican a eso, también se psicoanalizan. Tiene su propio... Pero de verdad que escucharla es de una entidad. Sí, no, está atravesando el duelo, obviamente, como decía Rocío. No sé, por ahí no cayó del todo todavía. Claro. Y también protegiendo a sus hijos, que bueno, tienen que hacer el duelo. Y a Johnny le tocó, yo hablé con Johnny cuando se contagió también, que fue más o menos después que yo me contagié, estuvimos más o menos parejos en ese sentido. Pero le tocó muy cerca de lo del padre, ¿no? Y todo el miedo que significa y el susto, porque los hijos, él, el padre, todo lo que te pasa en la cabeza. La parte quizás más dura de la nota es cuando habla del tratamiento médico, que recibió en la misma empresa del dueño donde trabajaba Mauro, en Swiss Medical, donde dice que hubo una desprolijidad. Piensa ella, ¿no? Eso es pensamiento de familiares. También hay que ver qué evaluaron los médicos. Seguramente intentaron lo mejor para Mauro, pero al ver la mejoría lo pasan de una sala más compleja a una intermedia y ahí es donde le sacan el oxígeno y ella cree que ahí estuvo el error. Que el monitoreo no estaba del todo, que si estaba en intermedia, el monitoreo era diferente y tal vez no hubiese pasado esto. Pero bueno, es como vos decís, también es el dolor, es la tristeza. Es el dolor de familiar, que a uno le quedas a dudas siempre, ¿no? Sí, sí. Y le contaba yo, también en la nota, porque lo escuché a Johnny que contó de un sueño. Sí, muy lindo. Johnny cuando lo internan en la Suizo, que dio a diferencia, uno estuvo en una clínica, su papá y a Johnny después de varios días lo internaron en otra clínica. Le digo a Leonor cuando empieza la nota, ¿la escuchaste? ¿Qué te pasa en este símbolo de familia? Donde Johnny cuenta que estaba con muchísima fiebre, casi 39 grados de fiebre, se volaba de fiebre y de repente se queda dormido y tiene un sueño, un sueño muy particular donde aparece su papá, su hermana, su mamá, él, se abrazan en ese sueño y automáticamente se despierta. Y le desaparece la fiebre. Y entonces ella me analizaba que ese sueño tenía que ver con lo que significaba la familia, con lo unidos, con lo que significaba Mauro. Y el por qué, bueno, ella un poco se emocionó, se ve que su hijo no se lo había contado, él había decidido contarlo públicamente cuando volvió a su programa y ahí lo había escuchado. Me parece que Leonor, una mujer fuerte, una gran decisión que cuesta en muchos y a dos meses de la muerte de Mauro, dejar ese nido, ¿no? Dejó su vida, dejar su casa, dejar su casa familiar. Vamos a escucharlo a Johnny que habló en su vuelta a Radio Rivadavia. Llegó un viernes de las dos semanas que estuve ahí, la segunda, estuve en el sanatorio en la Suiza Argentina y quiero agradecer. ¿Llegaste a una internación? Todo lo que estoy contando fue en la Suiza. Ah, no sabía. Cuando empezó a subir la fiebre me fui a la Suiza preventivamente por el cagazo que tenía y después se fue complicando ya dentro de la Suiza. Ah, mirá. Y yo no lo conté porque no, no sé, no quería contarlo. Está bien, está bien. Porque me parecía que no, no sé, no sé si sumaba, no tenía ganas de contarlo. Y cuando llegó ese viernes fue increíble lo que pasó. Pero yo me fui a dormir una siesta con fiebre, 38, ponele. Nunca bajaba la maldita fiebre, nunca bajaba. Me fui a dormir una siesta a las 3 de la tarde, todo el tiempo tratás de dormir. Es lo único que te sale hacer. Sí, sí. No tenés ganas de otra cosa. No querés hacer nada, claro. Y me dormí y soñé una cosa muy impresionante. Yo, ya lo saben, soy un tipo racional, cero metafísico, sí creo en Dios, pero me gusta todo lo que se puede ver y tocar. Y soñé un abrazo muy fuerte, muy impresionante, muy real, de mi vieja, mi hermana, mi viejo y yo. Los cuatro abrazados. Me levanté, todo transpirado, y nunca más tuve fiebre. Extraordinario. Qué linda historia. Nunca más tuve fiebre hasta el día de hoy. Pero no, no tuve 37,3. Se fue la fiebre, se fue, y al día siguiente la inflamación del pulmón bajó de 12 a 3. Volvió a la normalidad. No, pero casi. O sea, el pulmón mucho mejor. Y entonces era, son tres días sin fiebre. Un día, vamos. Dos días, vamos. Tres días, vamos. Era contar los días, ¿viste? Y que no vuelva, que el termómetro era tu enemigo. Y ya te sentías mejor. Y empezó a subir lentamente el oxígeno. 94, 95, 96. Hubo un 97 que lo festejé y me bajó 93. Un de, ¿para qué te moves, pelotudo? Quedate quieto. Pero quería festejar el 97 como el gol de River. Y esto da, festejás que te sube un punto la oxigenación. Bueno, cuando te falta, obviamente festejas todo, todos los progresos, ¿no? Pi hablaba antes de una foto, son estas que tenemos aquí detrás, póngalas a pleno, así las vemos. Estas son las fotos que te mandaba Leonor. Estas son las fotos que mandaban el día de ayer, Leonor. Este baúl de los recuerdos que abrió y festeó. Fiesta de 15 de su hija. Algunas que tienen que ver con el trabajo. De Mauro, sí. El casamiento de su hija. ¿No? Ahí estaba. Mirá, yo los rulos de Johnny. ¿Es Johnny? Me muero. Ahí estaba Ivana junto a su papá. Bueno, estas son unas de las fotos que me mandaban un ratito antes de la entrevista, contando, bueno, esto del reencuentro con tantas cosas personales y... Y con todos los recuerdos. Le mandamos un beso grande. A Leonor, pronto va a estar acá seguramente charlando con nosotros cuando pueda, ¿no? Porque después de verdad viene... Voy a aclarar que me escribió Yudica, que es verdad. Pasó por... Yudica. Pasó por el programa que hacíamos con Mariano Mauro y trabajé ahí. Porque vos me lo preguntaste... Ah, trabajaste con... Claro, pero pensé que me contabas como conductor. Qué mal. ¿Eh? Qué mal, tanto que hablaste de Mauro y de la mujer. No, porque hubo un momento con una redacción... ¿Se lo olvidaste? No, porque hubo un momento con una redacción y estaban Chiche y Mauro en otro como estudio y teníamos ahí el... Ah, sí. Y Yudica, que le vi ahora para recordártelo. Sí, porque Yudica me está viendo. Nos ve siempre. Muy bien, Mariano, que no mires a América, no mires a nosotros, me encanta. Me voy a saludar al doctor Hugo Pixi. Un beso grande. Que es médico infectó, luego siempre charlamos con él. Y bueno, dio buenas noticias y queremos que nos desarrolle un poco más. Hugo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Ángel? Quiero adherir un poco a esa nota tan buena que acaban de hacer porque Mauro siempre me honró prácticamente todas las tardes en tu programa con un afecto y un cariño y jamás pensé yo que le podía pasar eso y te voy a explicar por qué. A ver. Porque era respetuoso de la enfermedad, muy respetuoso de la enfermedad y como vos dijiste le tenía miedo. Generalmente ese tipo de gente es muy difícil que le pase algo. Pero no sé, hay, qué sé yo, las cosas imprevesibles de la vida. Desde la ignorancia obviamente decía, tiene que ver me parece con lo psicológico, ¿no? Uno le tiene miedo a la enfermedad, en este caso Mauro o cualquiera que le tenga y se resiste aún a que un médico te dice, bueno, te tenemos que internar porque es lo mejor. Es como que da miedo el tema de internación y todo lo que puede venir después, ¿no? Pero él se cuidó, a mí me consta, cuando hablábamos inclusive al aire o cosas, sí, sí cuidó de una manera increíble. Por eso la doble sorpresa, el afecto que yo sentía por él, inclusive todos los intercambios de ideas que hemos tenido y que siempre me decía cuál era la situación y lo cuidadoso que era, inclusive hasta me contaba qué cosas comía, o sea que era higiénico, dietéticamente era un hombre perfecto. Claro, sí, sí, tenía obsesión por la salud y estaba muy bien. Y estaba muy bien de salud, eso es también tan fuerte de escuchar, ¿no? Como de un día para el otro estás tan bien y en los tres días ya no estás más. Es muy dura esta enfermedad y le pasa mucho, lo que pasa que obviamente el caso de Mauro fue muy popular, es muy popular. Hugo, diste una buena noticia que repercutió en todos lados, que es esto de la indemnidad eterna suele un poco fuerte, pero... No, no, no. Duradera. Aclaremos. Porque muchos lo titularon distinto. Contame que fue bien lo que dijiste. Sí, seguro, seguro. No, no, no. Yo les cuento a ustedes y ustedes sacan la conclusión. A ver, a ver. Se hizo un estudio en la Universidad de Córdoba, se replicó en todo el mundo, les aclaro que esto está saliendo en todo el mundo. De las personas que padecieron la enfermedad y después fueron vacunados. Sí. Las personas que padecieron la enfermedad fueron atacados por millones de virus enteros y esos millones de virus enteros te podrían haber producido la muerte o vos te recuperaste. Cuando vos te recuperaste hay una serie de soldados dentro del sistema inmunitario, que son los linfocitos B, que tienen como una biblioteca de los enemigos. Claro. Entiendan esta parte que es fundamental. La inmunidad del recuerdo, biblioteca de los enemigos. Y son como gendarmes que siempre están andando por si llegan a entrar de nuevo y dicen este lo conozco, este no lo conozco. Ahí que las inmunidades en algunas vacunas son por muchísimos años. Cuando le pusimos a los recuperados la segunda dosis, o sea dos dosis, empezaron los anticuerpos a pegar un salto increíble. Y entonces se vio que en el tiempo, aquella historia de que duraba tres meses la inmunidad cuando te enfermabas, que duraba cinco, no es así. La inmunidad por el recuerdo inmunológico y porque los linfocitos son células muy longevas, las células que tienen la información son longevas, más de 30 años, se sabe que en el tiempo es prolongada la inmunidad. Mira, doctor, acá tenemos un caso en vivo, que es Mariana, que tuvo COVID y después se vacunó con las dos dosis al tiempo. Claro, al tiempo. Sí, sí, ya habían pasado prácticamente cuatro meses, tres meses y medio. ¿Te hiciste los anticuerpos? Me había hecho los anticuerpos en dos oportunidades me lo hice. Cercano a haber tenido COVID y ahí no me dio nada. De hecho, todavía seguía dando positiva. Ya estaba viniendo a trabajar, todo normalmente. Creo que fue al mes y medio. Esto pasa, ¿no? También el positivo sigue en muchos casos. No, al mes y medio, perdón, a los 15 días y ahí no tenía todavía ningún anticuerpo y seguía dando positivo. Y a los dos meses de haber tenido el alta, ahí sí ya tenía anticuerpos, bastante, no me acuerdo ahora exactamente el número, 0, 80, 80, no sé, no me acuerdo realmente porque aparte no sé, depende cada laboratorio, lo miden diferente, pero era bastante bueno y luego me vacuné. Pero mi pregunta también, doctor, tiene que ver con qué pasa con estas personas que estamos inmunizadas teóricamente por la enfermedad que tuvimos y porque nos vacunamos, como mi caso. ¿Te podés volver a contagiar? Es muy difícil. O sea, a menos de que aparezcan nuevos virus que son las mutaciones estas tan extrañas que tenemos. Pero los casos registrados son casos muy niños, muy intrascendentes, o sea, son reinfecciones prácticamente intrascendentes. La mayoría no las tiene. Lo que sí les quiero contar, porque cuando yo digo se infiere potencialmente de que la inmunidad va a ser durante mucho tiempo, es una realidad, se está estudiando eso, o sea, pero lógicamente hay algunos que dicen que no, que no puede ser. No son tres meses, no son seis meses, es mucho más que eso. Permanente se está estudiando, no lo sabemos todavía. El año que viene, ¿tenemos que pensar en volver a vacunarnos como si fuese una vacuna, como funciona la vacuna de la gripe u otras? Doctor, ¿me escucha? Se congeló. Se congeló. Se congeló. Bueno, ya seguimos. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y lentes? Andalos seguros. Zona Libre Kit instantáneo, los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y lentes. El rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y no dañe el pelo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Encontra Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay o en nuestra tienda online, formulaftienda.com.ar. Ya que estamos con el tema, le mando un beso grande a la Coca Calabró, que hoy se va a hisopar nuevamente porque tuvo un contacto estrecho con un positivo, con una kinesióloga que la atiende. Claro, Ileana no está haciendo el programa tampoco, está saliendo día suma. Ileana está también aislada preventivamente, por ahora son negativas, pero bueno, tienen que hacerse hoy el segundo hisopado. Dolor en las palas, cervicales, tortícolas, inflamación de tendones, músculos, articulaciones por torceduras o traumatismo, masajea la zona con el nuevo Artros Top Rolón. No te olvides también, Artros Top, té caliente en todas las farmacias. Mirá. El nuevo y poderoso Artros Top Rolón, para masajear directamente con su exclusivo aplicador, diseñado con una esfera plástica basculante, que al hacerla rodar sobre la zona afectada, hace penetrar profundamente el potente analgésico antiinflamatorio, que calma tus dolores rápidamente. Sí, está vacunada, como decía, lo contó la otra vez Marina acá, ¿no? El día que se vacunaron. Bueno, pero igual, te podés contagiar de la misma manera. Bueno, esta era la pregunta que tenía para el doctor. Sí, viste, porque yo en mi agenda que empiezo a llamar así a algunos que no se hace mucho. ¿Te vacunaste? ¿Hola, te vacunaste? No, pero me cuentan, por ejemplo, Mónica González, que le mando un beso. Marta González, que le mando un beso. ¿Quién es Mónica González? Marta González, que le mando un beso. Sí, Pia, estás re loca. Ahora, ordené las ideas y me las contás. Te voy a contar cosas buenas. Pero me querés contar cinco cosas a la vez. Agradecemos a Cruz Medical por el testeo de nuestros invitados y producción. Nos vamos a un corte, ya venimos. Chicas, para en un segundo, me está llegando una información re importante por WhatsApp. Algo que todos necesitamos saber. Me están informando que solo DirecTV Sports tiene todos los partidos de la Comebol Copa América. Así todos en vivo. Y no solo eso, tenés opciones de audio para elegir tu relato favorito y un mosaico de tres pantallas con cámara táctica. Además, me dicen que también todos los partidos de la Euro 2020 estarán solo por DirecTV Sports, de los cuales 45 estarán en 4K. Un combo impresionante. Si todavía no sos cliente, entra en directv.com.ar y suscríbete online. Hay un DirecTV para vos. En un ratito nos vamos a meter en el conflicto con Pampita. Ahora se metió el hermano, el Charlotte, el hermano. Horrible. Estamos todos. Pero me voy a Ronen Suar, que está desde Nueva York. Ronen, buen día. ¿Cómo estás? Hola, Ángelo. Hola, Ángelita. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Un lugar especial. Me cae el mar. Para mí me saca la vuelta. Se callan loros. En la Perlizay, la calle 81. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay por ahí? Una zona bastante, te diría, como bastante de clase alta, podríamos definirlo de esa manera. Por eso hay casas muy hermosas. Vamos a recorrerlo un poquito, si quieren. Ahí están las casas de los famosos. Bueno, justo hay un andamios acá. Mucha construcción. Ahí hay un famoso arreglando. El ruido es mucha construcción. Sí. ¿Ves? Ahí está, casitas lindas, todo. Pero vamos a conocer la casa, nada más, nada menos que de Madonna. Aquí está en Nueva York, porque hace pocas horas subió un video con sus hijos, o de sus hijos. Pará, pará, Ronen. Pará, 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 pará. Es muy de mostrar a sus hijos en las redes. Viste, Madonna le gusta mucho el recorrido de sus hijos, o por lo menos mostrarlos. Ronen. Hola, hola, hola. Y estamos viendo, esta es la casa de Madonna. Estamos en la puerta de la casa de Madonna. Es en realidad, Ángel. No, sacalo porque no me escucharon, lo conectamos de vuelta. Si no es imposible. Llegamos a la casa de Madonna, a donde querías ir vos. ¿Todo eso es la casa de Madonna? ¿Y qué es Madonna? ¿Qué es la casa de Madonna? No tengo ni una ventana. Necesito hacer rindos. ¿Rangos o Madonna? Es Madonna. Tiene que volver a nacer. Pero es impresionante. Impresionante. Sí, sí, sí. Me ha creado. Madona fue en privado con Ronen. Ah, pensé que con Madonna. No, apague el micrófono de Tawada. No, estaba hablando de Madonna, no de Ronen. Dios mío. ¿Por qué, Andrea? Venía muy bien, Andrea. Hasta hoy venías bárbara. No, no, venía disimulando. Venía falsa escuadra. Estás apagada. Falsa escuadra me encanta. ¿Vos querés agarrar la trompeta de vuelta y tocar? Estás apagada. Estás apagada. Pásamelo. Castellano. Yo te traduzco. Castellano apagada. Dice que está mal psicológicamente. Bueno. ¿Ella o Ronen? Bueno, Madonna. A ver, abrí, abrí, abrí. ¿Estás mal psicológicamente? Hay días que la estoy pasando mal y yo creo que tiene que ver. ¿Por algún motivo? Con la pandemia. Con la pandemia y el COVID. No, no me dejó. ¿Quedaste mal del COVID? No me dejó. ¿Estamos hablando en serio? No, 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 estoy hablando en serio, por favor. Ah, bueno, entonces no jodamos. No, no, estoy hablando en serio. No voy a hacer terapia acá. ¿Por qué? ¿Qué sentís? Siento algo que no lo puedo describir. Es como una sensación como de medio bajón. Como está perdida. Como de bajón. ¿De depresión? De bajón, sí. Pero seguís con cansancio. Sigo con un poco de cansancio y me parece que voy a tener que volver a hacer terapia. Porque no, es como que... Como una angustia. Como una angustia y siento como que no estoy rindiendo. Yo soy muy pila, muy pila. No retomaste la energía que tenías. No retomé la energía y todo me hace mal, me hace llorar, me angustia. Llora. Bueno, seguramente tiene que ver. Pia, muy mala, se está riendo de lo que estás contando. Sí, no, de verdad, de verdad. Por ahí alguna otra persona le pasó, pero... Después se emociona con la mujer de Mauro y ni se acuerda que trabajó con Mauro. Pero bueno. Bueno, bueno, bueno. Tenía razón Nancy Durega, al final. Traigan a Nancy Durega la que dijo a la verdad. También era tan guay. Ángeles, que venga, no tengo ningún problema. Yo me paro, me levanto, me voy, no hay ningún problema. Si viene Nancy Durega, ¿te vas? No, no, pero si te... No le des tanta importancia. De Andrea, me río la situación. ¿Cómo terminamos? No des esa chance porque la gente que se levanta se sienta otra enseguida. No, pero Ángel, Andrea está llorando. Yo no me estoy riendo. No, no, pero igual me río la situación de Madonna en esto, ¿eh? Sí, claro, la tuvimos en privado. No sé que... A ver, no quiero hacer de esto un show ni nada. Salió porque, nada... Te angustia todo lo que ves. O sea, ves una mala noticia y te angustia. Me pongo mal. Bueno, lo de Patao también me hizo mal. Lo que contabas y lo que charraste. De Mauro también estaba llorando. Sí, estaba llorando. Y les digo la verdad, no, no, es como... Y tiene que ver, creo, con el estrés... Primero con el estrés galopante que tenemos todos. Y después, cuando pasás la enfermedad, te quedan estos rastros. Y con la incertidumbre que no sabés qué puede pasar. Aparte, vos tuviste la enfermedad que mucha gente murió por esa enfermedad. Entonces decís, también por haber sido yo, ¿no? Ayer en la calle me pasó algo que... ¿Qué? Ay, perdónenme, pero bueno, no sé qué... Yo estaba, fui a comprar, venía del otro canal. Y me encontré con mi cuñado, que hacía un montón que no lo veía. Mucho tiempo. Mucho, mucho, sí. El hermano, el esposo de mi hermana mayor. Y cuando lo vi, es como raro. Él ya está vacunado, por suerte. Pero es una sensación extraña como de... Y no podés ver a tu familia, no podés ver a tus amigos. No, y además yo siento que no estoy... No soy la Andrea, no tengo esa energía que tengo siempre. Y además verlo a mi cuñado, lo vi, obviamente, como más grande. No sé, es como... Te movió todo, pobre, tu cuñado lo estamos aquí dando. No, no, mi cuñado está divino, está divino. Vos lo viste más grande. No, yo... Porque nosotros lo vemos a todos más grande y todos estamos más grandes. Todos estamos más grandes. Pero es una sensación tan extraña que evidentemente va a tener que hacer una terapia. Eso porque tiene que haber contras de tiempo que no lo viste. O sea, que no pudiste tener tanto contacto con la mayoría de las personas con su familia. No, ni con mi hermana, ni con mi mamá. No, no, no. Que viste en el año contado. No, prácticamente eran videollamadas. Y ayer anoche me pasó algo, me pasó eso a la tardecita. Y es algo que también he hablado con Mariana y es como... Yo creo que todos estamos viviendo esto del encierro y estamos mal. También tiene que ver con eso. Con la crisis económica, con el tema de no poder ver a la familia, a los amigos. Pensá que nosotros nos veíamos prácticamente... No, y atravesarlo solo, que no es menor. Yo te lo dije porque, bueno, cuando yo tuve COVID, estoy con mis hijos. Bueno, Pablo estuvo internado, lamentablemente, pero después volvió a casa. Digamos, lo pasás dentro de todo acompañado o sostenido y sosteniendo. Pero en tu caso vos estabas sola. Sí. Que eso era también lo que más me preocupaba. Yo estaba en mi vida de viaje y la llamé varias oportunidades. Digo, desde a la distancia mucho no podía ser. Pero digo, no es lo mismo estar solo, porque tal vez, bueno, a vos no te ha pasado pía, pero digo que quizás están acostumbradas a vivir solas, probablemente. Y le pasa a un montón de gente. Pero creo que es mucho más duro cuando no tenés alguien con quien sostenerte presencialmente. Tal cual. Y compartir lo que te está pasando. Y estos son los rastros que nos va a dejar y creo que son muchos más. Porque el económico también... Mejor no. Mejor no hablemos de eso. Vamos, ahora tenemos a Ronen. A ver si me escucha, Ronen, querido. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora te escucho, ahora te escucho. Ahora sí. Perdón, perdón. Un saludo para Andrea también, que estaba escuchando bien adentamente. Yo no sé quién es a Ronen, Ronen o con Madona. Quedó toda desfigurada. Hay que matizarla de bueno. Pero bueno, pasamos de Madona. Pasamos de Madona a esto. Escúchame. ¿Le vamos a tocar el timbre a Madona? Ay, por favor. Bueno, podríamos tranquilamente. Nos va a balear, Madona. Es una casa que tiene 30... Escúchame, tiene 33 habitaciones. ¿Qué? Lugares de descanso. Es, en realidad, esta casa, que es la casa de Madona, tiene, digamos, son tres casas que se unieron. Esa está más o menos, no, no, la casa la compró en 2009 a 30 millones de dólares. Pero, pero, desde 1970, ya Madona vive acá. 30 millones de dólares. Muy humildes también. ¿Tocamos o no tocamos? No sé, acá puede pasar tres cosas. Pará, 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 no te apures, no te apures que estamos bárbaros. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es ahí? ¿Allá qué hora es? Acaso, es una hora menos que Buenos Aires. Son 9 y 30, imagínate. Tengo el Zoom que no se lo recalca. Pero Madona malduga. No, pero le deben tocar timbre a los fans todos los días. 9 y 30 y le tocarle el timbre. No, para mí no suena ese timbre, no le anda. No, para mí tampoco. Y si, no, yo paso y toco. ¿Sale envuelta en el nylon? ¿Hello? Yo lo pensaría bien antes de tocarle el timbre a Madonna. Los chicos están en el Zoom seguramente. Yo les toco. Puede ser que los hijos están haciendo Zoom. Allá hay colegio presencial ya. ¿Qué vecinos tiene? ¿Qué, Ronen? Acá hay un dato. ¿Esa es la camioneta de Madonna? Es un dato que acá, por ejemplo, nadie estaciona, viste, en la puerta de la casa de Madonna no puede estacionar cualquiera. Sospechamos que esta camioneta o es de Madonna o es de la familia o de alguien que tiene mucha confianza con Madonna y le dijo te dejo la camioneta puesta acá para que no te moleste al momento de salir. Es como una embajada. Sospechamos eso. Todo es especulación, todo es especulación. ¿Y cómo es ese barrio en donde estás ahora? ¿Qué hay alrededor? Bueno, mirá, voy a mostrarte un poquito, Ángel, porque en realidad te digo son casas muy similares, son lo que se dice Townhouse, que son lugares donde tienen, en general, no es solo una casa, sino que son varios departamentos. Claro, como un monobloco de lujo. No más de tres pisos. ¿Ves? Mirá, no más de tres pisos. En general sí se comparte, digamos, son casas, por supuesto, independientes y departamentos independientes uno de los otros, y son varias las familias que viven. Y también, siempre, un poco la característica de este tipo de barrios, es que tenés el famoso basement, que es como el sótano, diríamos, o la parte de abajo, que también es habitable, y muchas veces se transforma en otro departamento como para rentar. Es un barrio caro para alquilar. ¿Es el barrio parque de acá? ¿Perdón? ¿Es el barrio parque de acá? Sí, 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 muy bien. Porque aparte habría, acá hay como dos barrios parques. Un poquito más caro. El West Side y el Upper East Side. Este es el Upper East Side. Era como el segundo barrio parque. Y ahí, además de nuestra amiga Madonna, ¿quiénes más viven por ahí? Claro, qué vecino, ¿no? A ver, ¿a quién más vamos a joder hoy? ¿A quién vamos a joder dentro de poco, Ángel de Brito? Alpachino vive por acá. Alpachino. Su novia y su pareja, que son argentinas. Alpachino, por un lado. Luego, otra de las parejas que acá vivió en New York mucho tiempo, en este barrio, en esta zona, no tan cerca de la casa, pero no tan lejos tampoco. Brad Pitt con Angelina Jolie, también, de New York. Ahora ya separados, con todos los quilombos que tienen. Me gustan esos timbres. No están cerca uno del otro, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, me gusta ir a molestar a toda esta gente. Es 9.30. Le vamos a dar unos minutos para que se recompongan, se maquille Madonna. Y le vamos a ir a tocar el timbre. A ver eso. No tenemos nada que hacer nosotros. En las últimas semanas hubo un gran aumento de casos de coronavirus. Necesitamos cortar con los contagios. Por eso, quédate en tu casa. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Mirá, Marengos, y como regalo de tu último día acá, por ahora, último día, nos atiende Madonna. Yo me muero. Te salgo y dices... Hello, Madonna. Hello, Rocío. Hello. Saludos a Margencio Peña, que me arruinó todo. ¿Está cansada, Genicio Peña, es cierto? ¿Está cansada del concurso? Le digo... Están todos insoportables los participantes. Para mí le sacaron de contexto la frase. Seguramente, seguramente. Dos semanas, vamos, de bailes. Acabamos de hablar con Pampito. Uh... Hace un minuto, nada más. Dijo, si Marcelo Tinelli contrata a Alexander Canigia... Les cuento después del corte, ya venimos. Uh... Preferís coloraciones sin amoníaco, probá Farmacolor sin amoníaco, formulada con aceite enriquecido de almendras, coco y palta. Viene en los clásicos 18 colares de Farmacolor y lo encontrás en farmaciasunformulautienda.com.ar. Mira. Con aceite enriquecido de almendras, coco y palta es el tratamiento de coloración más completo del mercado, ya que contiene un ablandador de canas previo, un shampoo, una mascarilla post coloración y una ampolla de serum capilar revitalizante. Farmacolor sin amoníaco, mucho más que una coloración. Enseguida, antes de irse, porque hoy es el último día, Marengo tiene una bomba para tirar y Pia Show tiene una separación. ¿32 años juntos? ¡No! ¡32 años! ¡No! ¡No! ¿Y se terminó? Se terminó. Ya te digo solamente... ¿Hay terceros en discordio? No. ¿Es rubia o es morocha o lo hago lo que hacen ustedes? Es morocha. Morocha. ¿Y él, morocha o rubio? Tiene algunas canitas. Ah, canitas. Canitas. Te digo algo, ya está división de bienes todo resuelto, falta solamente una firma, pero... Ella se fue a vivir al exterior. ¿Ella se fue al exterior? Sí. Se radica allá. ¿Cuál de los dos es más famoso? ¿Él o ella? Él. 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 En un ratito les contamos de quién se trata. Yo lo sé, este enigmático ya lo saqué. Llega el día del padre y Mercado Libre se acompaña en darle las gracias. Entra a la app y aprovecha hasta 40% off y hasta 18 cuotas sin interés. Mercado Libre. Mira. Mercado Libre. Por todas esas historias, dale las gracias a papá. Aprovecha las ofertas en deporte, tecnología y hogar. Hasta 40% de descuento y hasta 18 cuotas sin interés en el mejor regalo para papá. Mercado Libre. Los comentarios de Marengo por los bajos son buenos. Ay, porque el millón de bienes hecha sin firmita. No vale de nada, ¿no? Hasta que no firme, mi amor. Hasta que no hay firma nada. Hasta la firma no se paga. Bueno, en un ratito, me olvidé decirle que hoy está Laurita con nosotros. En un ratito va a estar Laurita Fernández charlando con nosotros. Está presentando su nuevo programa. Ahora nos va a contar todo Laura en un ratito. Pero estábamos charlando con Rona que estábamos por tocarle el timbre a Madonna. No sé si tocárselo o no. Sí. Hay que tocar. Lo que ustedes digan. Yo me voy a dejar. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Marengo dice que no anda el timbre ese. Probemos, probemos. Está desconectado para mí. ¿Probamos? Sí, que me llaman. ¿Tiene dos? ¿Tiene dos? Tiene dos. Tocale los dos timbres. Tiene uno acá. Mirá, vamos acá. Vamos acá en este lugar. Yo mostrándoles el timbre, una cosa en exclusiva, el timbre de Madonna. Cualquier cosa que va a él. Me hacete el amigo. Este es uno de los timbres. Con cámara. Que tiene como una camarita. Tiene cámara, tiene todo. Y allá hay otro. No sé cuál definen ustedes. El que vos quieras. El de la izquierda o el de la derecha. Pegá un chicle en uno y te tocas el otro. El que a vos más te gusta, Rona. A ver. Bueno, voy con esto. Creo que este va a estar como más... ¿Qué le vas a preguntar? No sé. ¿De que perche? No sé. Si podemos hablar con Madonna, ¿no? Sí. A ver, ahí estamos. Good morning. Ya veo qué dice Madonna. No, no. A ver cómo vengo. A ver si me atienden. No tocas las palmas, como en el interior. ¿Te atendió? Sí, pero ¿sabes qué pasa, Rocío? Que no, no. Es como que no te escuchan porque está tan lejos esto. Claro. ¡Ay! Hay como un ruido de como que te atendieron, pero que no. Sí. Te vieron por la cámara y dicen que este es pesado. Sí, sí. Está filmando. ¡Ay! ¡Campá la cámara, Ronald! ¿Y el otro timbre? Claro. ¿Te llama la atención? ¿Te lo tocamos con el otro timbre? A ver, vamos con el otro. Porque por ahí el otro es el que funciona. Acá hay poco famoso con dos timbres. Sí, sí, acá tienen uno. Sí, por eso. Por eso, por eso lo señalé. Sí. Este es como más de servicio. Más como de puerta de servicio. Pero bueno, voy a tocar. Decir que es delivery. Un poquito intenso me puse. A ver. Qué loco que Madonna iba a ser en la calle. Con la cara de que sos amigo. Con seguridad. Un lugar seguro, sí. Sí. Estoy como con miedo y temeroso. Sí. Es como un barrio parque. Sí, no, a ver si llaman a la policía, Ronnie, que terminás preso en Nueva York. Sí. No quiero cargar. Sí, puede pasar, ¿eh? Puede pasar que estén con la policía o que se sientan molestados. ¿Por tocar el timbre? Pero bueno. Y ahí te llega a mí con la sirena del bombero y todo, porque te caen todos. No, no quiero cargar con la culpa de que vayas preso. No, no carguen con esa... Bueno, yo igual me quedo acá, porque por ahí me dicen que esto tiene que salir a grabar algo. Tiene show pautado ahora en Nueva York dentro de muy poquito tiempo. Por ahí todo puede pasar. Estamos acá en la puerta y mientras estamos hablando puede llegar a salir Madonna con sus bus. Con sus hijos dirán muy de recorrer, dirán a comer helados, muy vida normal. Sí, van al parque y todo. Escuchame, Roland, ¿cómo avanzó el tema que nos contabas el otro día de Ben Affleck, de Jennifer López? Bueno, avanzó mucho, Ángel, porque hay mucha preocupación en una de las plataformas más importantes, por supuesto, de contenido audiovisual que es Netflix, porque los escándalos de Ben Affleck podrían afectar no solo la imagen, sino perder un contrato que tienen con J. Lowe de 150 millones de dólares. ¿Cuándo? Porque los escándalos justamente de Ben Affleck podrían opacar la imagen que, por supuesto, tiene J. Lowe, que es una imagen impecable, una artista que todo el mundo quiere, que mucha gente reconoce como una de las hispanas más importantes e influyentes de todos los Estados Unidos. Y esta relación la estaría, Ángel, perjudicando mucho más de lo que la estaría beneficiando, ¿no? Más allá de los planes de ir a ir juntos, de irse a LA juntos, incluso de buscar colegio para sus hijos. Por ejemplo, la preocupación de las autoridades de Netflix, podemos decir, de la plataforma, sumado a su campaña de cosméticos, ella tiene una campaña de venta de cosméticos, están muy preocupados por esta relación que no le estaría beneficiando tanto a J. Lowe como pensaron en un momento que podía ser un efecto, ¿no? Claro, el efecto del romance y la publicidad y todo eso, si es bueno, ahora se ponen a ver todos de vuelta todo el catálogo de películas y bla, 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 pero estas cadenas, estas plataformas, como bien decís vos, miden cada centímetro de lo que se publica, de lo que pasa con sus famosos. Yo no entré por la pelea con Cintia, no entré yo. Claro, sí, no entré en Netflix. Te bajé el nivel, te bajé el nivel. Netflix la bajó, claro. No, pero en serio, digo, miden todo de una manera impresionante. Sí, miden todo, miden todo y afuera están atentos, Ángela de Imagen, más teniendo en cuenta el movimiento mundial que tiene que ver con la cuestión vinculada del derecho a la mujer y respetar justamente esta situación. Al ver, bueno, incluso hubo un contundente, hubo un artículo en 2017, una actriz, aquí está saliendo alguien, mira, de la casa de Madonna. A ver qué me dice eso. Hay que pedir una foto. Hi, I am a journalist for the Argentina. Is Madonna inside the... ¿Para qué le dijo eso? You are a friend? I don't know, él dice que no sabe, que no sabe nada. No, no, no. Me presentaste mal, Ronen. Se limpió. Ahí está el dueño de la camioneta. No nos quiso dar, no nos quiso dar, era amigo de Madonna, pero... Ha hecho fan. A ver la cara, no le veo, ¿está bueno? Sí, medio jardinero. No podía hacer declaración. ¿Jardinero con esa camioneta? No, 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 bueno, no sé, porque lo veía más de más... Me estoy yendo ahora. Ah, no sé, ante la pareja de Madonna. Ah, me encantaría. Sí, yo la reveo a ella con el jardinero, el sodero. ¿El novio de Madonna? Nosotros estamos boludeando y por ahí tenemos al novio de Madonna en vivo. Claro, en vivo. Obvio. Uno nunca sabe, ¿viste cómo es esto, Ángel? A ver si golpea la otra. Bueno, tengamos la imagen. Escúchame, tengamos la imagen, después buscamos, porque no sabemos tampoco el nombre ni nada. Claro, la patente. A la tarde vamos a investigar. La primicia de la novia de Madonna. Claro. Han inventado tantas cosas que una más. Claro. Hacelo con el tanto. El novio de Madonna. El nuevo novio de Madonna. Ahí, allá no da eso, no da, ¿no? Como lo que dice Marengo, para tocarle el vidrio y decirle que te bajes una ventanilla. No, esa cosa. Que no quieran salir al aire o no quieren ser firmados, vos no podés respetar, o sea, tenés que respetar lo que ellos dicen. Claro. Cintia dice que si le tocás el vidrio te escupe. No, pero mirá así, dijo, hello, soy de Argentina y le estoy grabando así. Y bueno, es la vía pública, querida. Ay, sí, pero no sé. Bueno, claro, es la vía pública, no pasa nada. Igual le están metiendo la camioneta para... Pero bueno, te cuento un poco lo de Ben Affleck para ir contándote, perdón. Porque todo tiene que ver, empezó todo con las denuncias de acoso. Sí, sí, exactamente. Bueno, en 2017, incluso en New York Times, le hizo una entrevista a una actriz, que por ahí no es tan famosa para nosotros, pero ella confesó, porque dijo en realidad Ben Affleck que era muy amigo de Weinstein, y ella confesó que mintió Ben Affleck cuando dijo no saber absolutamente nada de lo que hacía Weinstein justamente con las mujeres, que recordemos fue condenado a 23 años de prisión por abusos reiterados. Y él fue muy amigo, incluso lo declaró Ben Affleck, fue muy amigo de Weinstein. Y esta actriz dijo que no podía, que él no podía, o él mintió al decir que no sabía absolutamente nada de lo que pasaba entre Weinstein y las mujeres, lamentablemente, que había acosado. Ronen, a todo esto Brad Pitt está por ser productor, ¿no?, de esa historia que la está por contar. Exactamente, sí, está siendo productor, están elegidas, Pia, las actrices, que van a ser un poco quienes de alguna manera iniciaron todo el movimiento Me Too, entonces estamos viendo en exclusiva la casa de Madonna. Llegó Madonna y la casa de Madonna. Llegó Madonna. Estaba a la puerta. Yo creo que para mí está por salir Madonna. No, no, me muero. Ay, me muero. Yo me quedaría toda la mañana. Me emociono. Para mí está por salir Madonna. Pero sí, lo que decía Pia es tal cual, está por producir esta serie, fueron elegidas ya las dos actrices, es decir, eso del casting de las dos actrices, que van a ser quienes las van a interpretar, ¿no?, por supuesto. Las periodistas que iniciaron las investigaciones justamente de Weinstein y ya están elegidas, fueron a ser seleccionadas o por lo menos anunciado el casting que va a producir justamente... Sí, sí, yo creo que es un tema que recién empieza esto en lo judicial, porque se dice que va a haber novedades prontos también, ¿no?, con nuevas denuncias, con nuevos testimonios en contra de Affleck y bueno, y de todo su círculo, porque son estas megaestrellas, no se mueven solas tampoco. Claro. No es que venás a decir, che, ven, nos encontramos, tiene un ejército alrededor. Ven, ven. Por eso es complicado. Es más, contra todos, digamos, un poco en los últimos momentos de él, de estar con J. Lowe y otras actrices, un poco también se planteó desde la contratación de una agencia de prensa que promociona todos estos romances, un poco para opacar esa otra imagen de Ben Affleck con, desde sus adicciones, pasando por sus deudas y pasando justamente por esto último que tiene que ver con la situación de denuncias de cuatro mujeres concretamente. Sí, tiene varios muertos, para hacerlo en castellano. Allá está todo pensado, nada es espontáneo. No, no. Exactamente. Acá cuando quieren pensar algo les sale mal, porque aparte son tan evidentes que... Y todos llevan un negocio. Claro, allá hay agencias trabajando para eso. Suben y miden los dólares. Imaginate, Ronen, que salga Madonna en este momento, nos desmayamos todos, ¿no? Coincido que... Bueno, puede ser, puede ser. Lloramos todos con Tahuada. Sí, obvio. Llega a salir Madonna y lloramos. Un poquito de temor de invadir... No, no, no invadamos a Madonna tampoco. No, 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 puedo insistir. Se cerró el portón. Puede ser que Madonna en algún momento salga, puede ser. Y por eso entró la violeta. Está acostumbrada eso también a los paparazzi. No te olvides que yo conté que a mí me tiraron al piso, Ronen. Cuando estaba acá en Buenos Aires, saliendo a un restaurante. Sí, sí, pregúntale a Madonna, porque por ahí se acuerda el tío. Tengo el video, querido, tengo las pruebas. Para mí se tiene que hacer el desmayado. De polio de foch. Es que Madonna tiene recuerdos desastrosos de la Argentina. Tiene lo de Pia. Sí. Cuando vino a hacer ruta, que casi la cuelgan en la Plaza de Mayo. Sí, sí. Decía que después repuntó con los recitales. Y a Natalie Portman también tiene los recuerdos. La hemos tratado muy mal. Bueno, estamos hablando de Madonna, Natalie Portman. Casi una extra la de Madonna. Está bien, pero esa le dice llorar. Está bien, pero esa le dice llorar. Ahora, Ronen, ¿no hay un tachito de basura ahí que haya dejado Madonna? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Viste los tachitos de basura? Porque me gusta hacer la disinción de la basura. ¿Vos querés revisar la basura? No, claro, a los chiches. Muy chiches, claro. Muy chiches, no, no. A ver, que no consume Madonna. Madonna no come, chico. No hay basura afuera. Ella vive a pastillos. Su alimentación es a base de cápsula. De ser una fa y deshecho. Pasto, ¿no es deshecho? Se lo come, pero es muy interesante. No, no en el tema. Es una fábrica de reciclantes de la casa. Bueno, está por salir Madonna. No, va a salir. Mucha bicicleta. Bueno, quedemos, no. Mucha bicicleta. Sí. ¿Tenés batería? Porque, viste, por algo metieron adentro de la camiseta. Sí. Aparte, la casa tiene cámara, seguramente. Está monitoreada y sabe. Digo, viste que siempre esas sesencias se preparan como media hora antes para salir. Acá los Marcelos de Mirta y de Susana hacen eso. Qué raro ese agujerito que tiene. Una endijita. Sí, muy grande, ¿viste? Muy grande una endijita. Para estar llamándole herrero para taparla. No que hiciéramos un juicio de Madonna tampoco, ¿no? No, no. Yo te digo que frente a esta situación tenemos que en un ratito escuchemos la sirena, ¿eh? Porque en Estados Unidos todo puede pasar. ¿Vos empezás a escuchar una sirena, una sirena? O que te están buscando. Igual yo tengo que creencia de la casa de prensa de la ciudad. Así que eso nos va a salvar. Ah, eso te es. Creo que eso nos podría salvar, no mucho. Porque si Madonna se pone a dar tiempo de ir, no, me estoy invadiendo, no. Claro, chico. Si ponemos de pudo a Madonna. Podrían ya trasladar a la comisaría. Pero es que después... Ahora, si suena una sirena, empecé a correr. Claro. Igual ahí suena todo el tiempo. De última, ¿sabés lo que hago, Ángel? Como que me voy caminando y les voy mostrando a ustedes como que estoy paseando por acá. Yo con la cantidad de seguidores de Ángel... Tampoco camines mucho para ver si se escapa Madonna. No, no, no. Anda y vení por la misma ojera. Allá atrás tuyo hay una señora. Una puerta de Madonna. Allá atrás tuyo hay una señora vestida de azul. ¿No le podés preguntar si es alguien, digamos, de la casa de Madonna? Es en Nueva York, la verdad, pasa gente todo el tiempo. No sé, la veo ahí, la veo parada ahí a la señora. Ah, la que está ahí de... Ah, la señora... No, la última publicación fue... A ver, voy a preguntarle si conoce a Madonna. Veo a preguntarle si conoce a Madonna. Sí, total. ¿Se le gusta la música? No. No sabe, no sabe qué era. No la registro. Bueno, allá son bastante... No sabe, no sabe. No, quise mostrarla porque la señora, por supuesto, está trabajando. A nosotros nos parece... Por eso no la quise mostrar, pero me dijo que no, que no sabía que era la casa de Madonna. Nos parece de otra galaxia, pero allá son bastante apáticos con los famosos. Sí. Sí, sí, como que no son. No es lo que más... No es que todo el mundo y todos los días le están tocando el timbre a Madonna. Las fans que están venidos. Solo vos. Porque les interesa, incluso, te digo sinceramente, es una casa que fue muy conocida porque ella misma no... En algunos casos incluso la mostró, bueno, en sus redes, por supuesto, cuando fue el año pasado que fueron las fiestas, la mostró porque sus niños estaban jugando, estaban en los distintos ambientes, pero también en revistas especializadas de casas, arquitectura, la pudieron mostrar y ampliar y mostrar cada uno de los cuartos y todo. Sí, totalmente. Ronen, por las dudas, montá guardia un ratito más hasta que terminemos. Sí, sí, sí. Si sale, chiflame. Yo estoy acá. Total, no hace frío. ¿Salta si viene? No, 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 hoy estamos perfectos. Si salta, si sale Madonna, yo enseguida te aviso y voy a tener seguramente más información del escándalo Ben Affleck, J-Lo, pronto, porque de verdad está preocupando, es la pareja del momento y por eso hay mucha información de lo que se puede venir como denuncias impactantes contra Ben Affleck. Vamos a seguir con ese tema también. En un ratito volvemos, Ronen, con vos, pero vamos a la academia porque el escándalo de Pampita y Charlotte sigue creciendo, creciendo, tuvieron una discusión en la pista, bastante fuerte de los dos lados, muy enojada de Charlotte, Pampita con la sonrisa le contestó enojada y le tiró unos cuantos dardos en su devolución, pero ahora se metió el hermano. Ayer publicó un tuit bastante agresivo contra Pampita, él viene publicando igual contra Masterchef, spoileando todos los eliminados porque ya está grabado, le falta contar la final y ya estamos, ¿no? Hola, tarde. Cosa que es medio rara, ¿no? Participaste ahí, trabajaste ahí, tirarle al programa contra el que trabajaste, medio feo. Raro, pero en él no es raro. Bueno, no sorprende, claro, exacto. No, no, tiene ese mecanismo. Es un mecanismo que repite. Lo que no entiendo es si él renunció. Claro, bueno. ¿Cuál es el problema? Pero bueno, de la academia no, perdón, del año pasado en el Catando también renunció. ¿Se acuerdan que vino acá? Claro. Por culpa de Media Villa. Te renunció acá en la cara, digamos, y nunca volvió. Nunca volvió. De hecho, se esperaba a ver si aparecía, si era una cosa que había dicho porque nunca más atendió el teléfono. Pero en ese momento tuvo problemas con Media Villa y se la agarró con él, no que se la agarró con todo el programa, cosa que me ha hecho sospechar, que no sé si fue tan renuncia o lo bajaron. Vos decís, lo de mate. Claro. O lo descalificaron, como dijeron ellos, no sé. No sé, bueno. Pero más allá de esa interna, ayer tuiteó contra Pampita, lo borró, después este mensaje, este es el mensaje que puso en las redes, dice, me contaron que la mucama discutió con mi hermana. Pobre mina, veo que la herida de los cuernos no le sana. Te recomiendo un buen psicólogo si querés Pampiana. Mejorate, si no la china vuelve y a tu marido te lo afana. Y arroba a la china, a la flía y a Pampita. 4.45 de la tarde, después el mensaje, cuando empezó a recibir un par de insultos, lo sacó. ¿Puedo hacer una pregunta? Él no es el más... Él no es el más amo, el puto amo. No sé. Digo, porque si sos tan... Decís que no se la banca, que por eso lo borró. Digo, a ver, la tenés que bancar si lo dejas puesto o le habrán avisado que se puede comer un juicio. Un juicio, calculo que sí. No sé, igual... Me parece que tenés que ser el puto amo para todo, ¿no? Y a lo sumo, o sea, basta, basta, basta de criticar o de creer que es gracioso o de dañar diciendo cornuda a alguien. Porque, de última, la persona... No, 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 porque se cree que es gracioso y mucha gente piensa que ese bobo es gracioso. Porque mucha gente se lo festeja, no seamos hipócritas. Mucha gente le festeja a este pibe todas estas pavadas que son constantes contra las mujeres. Y a lo sumo, su madre reconoció públicamente que, según ella, fue cornuda, entonces estaría riendo de un montón de mujeres, incluso también de su madre. Basta de festejar este nabo, porque si somos tan poca cosa para un pibe así, si somos tan pocos, siempre nos bastardea, siempre bastardea Argentina, ¿por qué no se tomó un vuelo y se pega el palo? No, por eso, no es solamente eso, porque además, Ángel, cuando fue el cantando, que él lo estaba haciendo muy bien, desperdicia una fuente de laburo que mucha gente la debe estar necesitando. No saben laburar estos vagos. En el otro programa también hizo lo mismo. Y mucha gente debe estar necesitando algún actor, alguna actriz. Y ese pibe siempre desprecia todo. De eso no tiene la culpa, él vive como vive, porque le tocó vivir así. Está bien, pero yo digo, a ver... No le podés endilgar que a otro le falta. No, me da bronca, me indigna que él haya desaprovechado lo del cantando cuando lo estaba haciendo bien. Igual, André, no mezclemos las cosas. Una cosa es la cosa laboral, otra cosa es esto. No, 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 es que es una falta de respeto, desubicado, después su propia humana. Pero por qué se le da la oportunidad y mirá las cosas que hace, digo, ¿no? A eso me refiero. Sí, siempre cae en el mismo barro, en el mismo barro. Si no saben hacer otra cosa. Además, en este caso, el tema de Charlotte no era de él, pero bueno. Eso iba a decir que si la misma Charlotte le pide a Pampita respeto, ¿de dónde está? O sea, Charlotte ya le dijo todo lo que le quería decir a Pampita. Ya le equivocó, le tenía. O sea, esto meterse a las cuatro y media de la tarde viendo la tele o no sé, de todo lo que pasó, esto es vergonzoso, esto es una falta de respeto. Ojalá que Pampita le mande una carta de documento. Ojalá, ojalá. Creo que le dé tanta importancia. No lo va a hacer, pero no da, Ángel, ya no da. Del año que estábamos y la situación, no tenés nada que ver. Siguieras dándole lugar a este mamarracho, ¿de verdad? Después que Ney, venía tanto, pero eso no es. Bueno, pero algo pasa con Charlotte y con Alexander que lo llaman. Sí, todos los nabos que le festejan a este nabo. ¿Y la perjudica a su hermana o no también? Bueno, pero digo, ¿por qué se habla de ellos y no de otros personajes? Porque bizarro, porque amamos lo bizarro y amamos y festejamos a todos estos bobos. No, bueno, también tiene sus seguidores. No tiene nada que ver a que a vos no te guste, después hay un montón de gente. No, no me gusta porque es constante esto. Es constante la falta de respeto hacia mujeres. Yo la viví, la viví. O sea, hasta que a alguien le ponga un freno, no podemos seguir festejando a este nabo. Todo el mundo dice, es un personaje porque el pibe es reeducado. Esto no la perjudica a su hermana. Déjame joder con personajes. También en su trabajo. No sé, no sé. Marengo, ¿vos cómo los ves a los hermanos? No, a mí me da mucha pena, siento que un poco de lo que decía André, que él es como que se autoboycotea. Claro. En sus mejores momentos, abandona cosas, no sé. Él mismo se hace el daño. Esto es pasto total. Por eso, ¿no? O al pasto. Banquina mal. Es ubicado. Es una lástima porque la verdad que si bien renunció, no sabemos toda esa parte de Masterchef, venía en un buen momento. No sé, a mí me llegó, me da mucha risa. Yo lo que entiendo, Rocío, es el enojo con Masterchef o con el cantando o con la cantante. Hasta ahí lo entiendo. Ahora, él que no está en el programa donde trabaja la hermana, meterse con un jurado y meterse con esto porque ni siquiera habla de lo que pasó en la pista. Claro, exactamente. Vuelvo a leer el mensaje varias veces y digo, en ningún momento hace mención a algo de lo que haya ocurrido. O sea, se está metiendo personalmente con ella. Además, mirá lo que son las cosas de la vida. Justamente, ayer cuando él tuiteaba esto, estaban todos juntos. La China, Benjamín, Pampista, Monetán, festejando el cumpleaños del hijo mayor. Todo lo que dice es antiguo, no, ya fue aclarado, fue... Y aparte, claramente, como decís vos, la foto de ayer era otra. La foto de ayer matará esto. Esto es de otro tiempo. Totalmente. Esto es de otro tiempo. Y lo que pasó en otro tiempo ya fue. O sea, lo que importa es lo que pasa hoy. Y lo que pasa hoy es que ellos, por suerte, han logrado tener una familia ensamblada de manera muy amorosa. Algo que su familia no lo es. Pero hay otra cosa. Toda la data de información que hay acá, ¿alguien se la pasó o alguien se la escribió? ¿Cómo sabés lo del término mucama que viene de la época de Nicoy? ¿Y cómo no vas a ver? Pero lo googleás en un segundo y conoces todo. No, pero todo ese alma. No me digas que lo de Pampeana, no me digas que lo de la chica, lo de los pueblos, que sabe toda esa data. Bueno, pero fue un tema recontra popular. ¿Por qué no lo vas a ver si no viven en París? No, y aparte hace ya bastante tiempo que están aquí. No, no sé que están acá. No sé, no creo que sepa todo eso. ¿Qué alguien se lo armó? ¿Cómo no vas a ver? ¿Qué alguien se lo armó? Pero vos lo ves como una casta, no sé, de gente que no está dentro. Sí, sí, que viene una nueva de pedo que no saben y todo eso, no tienen ni idea. Para mí saben todo, para mí saben todo. No, para mí saben todo. Y miran todo. Charlotte fue panelista, compito, eso es algo. Un día. Bueno, algo es algo. Vamos a escuchar a Pampita. Le fuimos a preguntar, obviamente, por este mensaje. ¿Y qué pasa? Porque Marcelo dijo. Marcelo lo quiere. Canigia es amigo de mi hijo, me gustaría que venga, bla, bla, bla. Bueno, debutó en el bailando. Tal cual. Cuando era mudo. Cuando no tenía dientes. Porque era mudo porque no tenía dientes. Era mudo los dos, no hablaban. No abría la boca por eso. No, sí, no. Y un diente tenía. Tenía los dientes todos hechos, mierda. Y un día empezaron a hablar. ¿Qué dice Pampita? Si Alex viene a la academia. ¿Qué hace Pampita? Escucha. Bueno, me imagino que hoy viste el tuit de Alexander Canigia totalmente. No voy a decir nada, no voy a opinar nada. ¿Te parece que se pasó un límite? No voy a opinar nada. ¿Y con Charlotte hablarías? Con Charlotte le voy a seguir tratando la devolución que me corresponde, porque es mi trabajo, soy jurado. Así que siempre que baile le voy a dar la devolución. Esa es la relación que tengo con ella. Claro. ¿Y vos creés que ella se confundió, digamos, porque una cosa es el show y otra cosa es lo personal? No, no tengo ni idea. Pregúntenle a ella. ¿Y aquel episodio que ella se quejó que había venido a tu programa, que vos la expusiste frente a Janina? Ni idea. Todo lo que piensa o la mala intención que piensa que tuvo mi programa está equivocada. Y el día de mañana, viste que Marcelo el otro día dijo Lo Banco Alexander. Hay una posibilidad que vaya cuando se termine el contrato con Masterchef. ¿Seguirías en el programa caso que él desembarque ahí? Supongo que no. Supongo que no. No tengo necesidad de compartir ningún momento ni ningún espacio con alguien que se refiera así a las mujeres. Así que supongo que no. ¿Estás pensando en iniciar las acciones legales? No, no. Ya pasó para vos. Bueno, no había visto yo la nota, la hicimos recién, la hizo Diego recién en la puerta de Pampita Online. Suponía que Pampita no le iba a hacer una acción judicial por esto, pero le baja la cortina totalmente. Si viene él a la pista, yo no sigo en el programa. Es clarísimo, ¿no? O eligen, o es él. Con charlón no tengo problemas, dice. Le sigo dando las devoluciones. Es él o yo. Porque si habla así de las mujeres, yo no quiero, o de ella en particular, de las mujeres, de ella en particular está hablando, no voy a compartir la pista. Bueno, es una manera de poner un límite, algo que no te gusta y que además, y comparto, digo, me parece innecesario someterse a una situación tan violenta con un tipo que sabes que puede llegar a decir cualquier cosa, ¿no? Es que me parece que en la desesperación recurren a esto, recurren al insulto. Ha pasado un millón de veces en el programa, ¿no? Ha pasado con varios participantes, no con los chicos, nada más. Digo, ha pasado con un montón, que cuando se quedan sin agua en el tanque, empiezan con el insulto. Bueno, ¿por qué lo borra después? En el caso de Charlotte particular, que fueron de la semana pasada. El jurado la criticó, le dijo que no le gustaba. Se puede haber excedido en algún término, si quieren. Me parece que en la primera devolución, la que generó el enojo, no. No, en la del otro día, quizás se calentaron, Pampita y Jiménez, le hablaron mal. Bueno, venían de un insulto. No pretendan que si los participantes insultan a los jurados, le digan qué lindos que son, bienvenidos, felicitaciones, super diez, vayan a su casa. Es que una cosa es elegir... Si insultan, bánquense después la respuesta, porque el jurado, mis compañeros, yo me corro de esta que no tengo nada que ver, por suerte, los mediáticos del jurado, ¿no insultaron a nadie? No. O sea, de última dieron feas devoluciones injustas, lo que quieran, pero... Obvio, pero cuando vos elegís formar parte de un certamen, de un reality, donde el ojo está puesto en lo que vos haces y en evaluar eso, ¿qué haces? Porque, digo, no desconocen eso. Están firmando un contrato con un programa de televisión donde vos elegís, o te sometés, o accedes, o usamos la palabra que quieras, a estar en un lugar donde vas a ser jugado por lo que se ve de lo que estás haciendo. Entonces... Es el juego. Este es el juego. Si vos no entendiste el juego, ahora, cuando él escribe este tuit tan ofensivo, tan agraviante, tan desagradable, no está hablando de algo que tiene que ver con un reality, no está hablando de algo que vos... O sea, jugando algo que tiene que ver con lo que vos haces. Estás hablando de la vida personal. Hoy va a ser el reencuentro, porque justamente Pampita tiene el voto secreto, y hoy Marcelo va a revelar los votos secretos. Me parecería una buena actitud que Charlotte pida disculpas por los insultos y que Pampita también baje los decibeles en cuanto a las palabras que usa, ¿no? Y terminar el tema acá, porque si no... No sé si Charlotte va a pedir disculpas por lo del hermano. Me parecería... No, 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 por el hermano no tiene que pedir disculpas. No, por la actitud que tuvo Charlotte. Yo entiendo el enojo, porque una vez puede estar enojada y decir, me chupa un egg la devolución... Pero Ángel, está empezando. Pero siguió dos días diciendo, forra, mierda... Sí, sí. Me parece que nadie merece esos insultos por un juego. Pero hasta falsa no es insulto, es una opinión. Si yo te digo, Marengo, sos falsa, no te estoy diciendo, sos una M. ¿Qué? Me levanté tres días, tío. No, no sos falsa. Siete de la mañana, me levanté tres días. Un milagro. Ha madrugado Rocío Marengo en su vida. Bueno, ahora vamos con la separación de pie. Tiene una bomba Marengo, pero la voy a saludar a Laurita, que ya está en nuestro móvil. Hola, Lau, ¿cómo andás? Laurita, ¿estás ahí? Ahí está charlando. Ay, ay, ojo. ¿Con quién? ¿De qué está hablando? ¿Con quién estará hablando? Bueno. Débora Plager. ¿Debora Plager? Débora Plager. Ah, papá, está opinando de lo que ve en la academia. ¿Qué pasó? Ay, Laurita. No, no, quiero hablar con Laurita, ¿no nos escucha? Ay, qué suerte que no contó otra cosa. ¿Qué estará diciendo de Débora Plager? ¿Qué dijiste, Débora Plager? Empieza mal este móvil, ¿eh? Me la crucé, ayer a Débora. ¿Ah, y qué le dijiste? La colapsada con el nuevo ritmo. Hizo tres pasadas en el piso, el ensayo de este general. Sí, sí. General, me dijo, me equivoqué. A ver, ahora está haciendo. Ahí nos escucha, Laura. ¿Qué estaba diciendo de Débora Plager? Te agarramos justo. Justo escuchamos. No estábamos, estábamos hablando de otras cosas, de una conducción que hicimos y no sé qué, y nos pusimos a charlar y nunca tenía la cucaracha puesta. Hola, Dijer. Hola, Lau, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Muy bien, te extraño. Yo también, yo también. Bueno, felicitaciones, te lo digo en público ahora, por el programa nuevo. Arrancan el lunes, 4 de la tarde. Contame un poco de qué va el programa, aunque ya mucha gente lo sabe. Bueno, el Club de las Diversidades justamente es un club en el que vamos a contar historias de mujeres, historias de verdad, historias de separaciones, de divorcios, temas de pareja. Y cada mujer va a venir con un objetivo a cumplir en el programa y se va a trabajar en eso, ¿no? Va a haber especialistas, está Alessandra Rampola, la sexóloga, que es lo más... O sea, van a ayudar a los casos a resolver. Sí. Con Rampola, que es la sexóloga. Exacto, sí. Cartanía está también, ¿no? Con Gabriel Cartanía, sí, que es el psicólogo, y con Viviana Kaufman, la abogada. Entonces, la idea es como darle herramientas desde lo legal, lo emocional, lo sexual, y dar herramientas. Y también hay una cuestión, hay cosas de pareja que tienen puntos en común con muchos que van a estar mirando, entonces quizás el consejo que le da Cartanía le sirve a quien está en su casa. ¿Vos vas a meter consejos también o...? Yo no puedo aconsejar a nadie, imagínate. Ni sé por qué me llamaron a mí para esto. No sé si está en el club de las divorciadas. Ahora soy parte, pero cuando me llamaron, no. Claro, claro. Está claro, te agarró en transición todo esto. Claro, ellos me llamaron, me hablaban del programa y no sabían que yo me había separado, porque bueno, vienen chicos y chicas que están separadas o divorciadas, no importa si están o no legalmente. Claro, sí, sí. Hay gente que viene con, no sé, divorcio de 10, 15 años y chicas que tuvieron hace muy poquito tiempo. Y escúchame, Lau, son varios casos por programa, es uno, ¿cómo es la dinámica? Son nueve y que a medida que van cumpliendo sus objetivos, van a ir liberando lugares para que entren nuevas mujeres, entonces todo el tiempo se va como renovando. Claro, van entrando historias nuevas una vez que la divorciada se siente bien. ¿A vos, Laurita, ya te ayudó tu programa para superar algo que te había dejado tu separación? Rocío Marengo. Y Laurita, quiero que te arregles, me encantaba conmigo. Ay, me encantaba la pareja. No sé qué contestar a eso, pero bueno, la verdad es que sí, los interné. Les pregunté de todo, de todo, pero aparte ellos me hablaban sin saber que yo estaba transitando mi separación y yo les preguntaba cosas y era increíble cómo le daban en la tecla todo. Después les blanqueo lo que me estaba pasando y bueno, sí he tenido charlas que la verdad me vinieron muy bien porque entender por qué pasan determinadas situaciones te ayudan, viste, como a transitarla de manera más tranquila, decir, bueno, no soy la única. Y todas nos pasamos. ¿Quién nos pasamos? Una separación que sufrís, que tenés que superar algo, que no querés volver a vivir. Ay, yo estoy para ser panelista de tu programa. Todas invitadas, chicas. Marengo puede ser un caso lindo para tu programa. Yo he superado, una relación es... Bueno, Ángel, hay un caso de alguien conocido que vamos a presentar el lunes en el programa, muy bomba, que no lo sabe nadie y que ella vino, se comunicaron con ella y quiere contar su historia. Ya me estás mandando un WhatsApp, como no lo sabe nadie, yo quiero saber. Ah, es enigmático. Yo guardo el secreto, guardo el secreto porque lo quiero ver el lunes ahí, pero me encanta. O sea, una famosa... ¿Es ella la famosa o es ex de un famoso? Ella. Ella. Es ella. Ella. Es ella. Es ella y es ex de... Sí, ambas. Ah, ¿y es un famoso él? ¿O no? Con el que tuvo el conflicto, no, pero ha salido con alguien muy famoso. Ah, ah, ah. ¿Y está hace mucho separada? ¿Laurita nos tiene un enigmático y nos mata acá en el medio del programa? ¿Está hace mucho separada, Lau? Perdón. Pero que llevaba una... Hola, Laurita, te felicito, Mariana Abrey, te saluda. Me encanta que puedas debutar en este programa y no tengo dudas que te va a ir muy bien. Pero te quiero preguntar, porque ahora estamos llenos de intrigas, imagínate, con esto que nos decís... Claro, nos arruinaste en la mañana. Claro, ahora les queremos saber. Yo no paro de Van Damersal. Que tiene conflicto, digamos. Te preguntaba a Pia si estuvieron mucho tiempo juntos. Claro. No, no, vos le preguntabas si se separaron hace poco. ¿Y cuánto tiempo estuvieron juntos? Si es un matrimonio consolidado, si era una pareja más... ¿Es divorciada o es separada, en este caso? Es separada. 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 Es separada. Y es muy reciente. Muy reciente. ¿Tienen hijos en común? No puedo decir más, basta. Bueno, ¿y a qué hora el lunes, Laurita? Me van a echar ya antes de empezar. El lunes. Acá Marengo se quiere agendar. A las 4 de la tarde. ¿4 de la tarde? ¿Podés Marengo a 4 de la tarde? Me hago el espacio, pero no lo pierdo. ¿La separación ya se dijo públicamente? Sí, sí, ya se sabe. ¿Cómo? La separación. ¿Ya se sabe públicamente o ni siquiera sabemos la separación? No, 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 no se sabe. Ah, no se sabe. Entonces, nosotros dijimos... Yo también tenía un nombre. O sea, ¿tenemos programa para el martes? Me estás diciendo. Ángel, le sale humo a la cabeza. Sí, claro. Ya tengo que robar el martes. Está bien. Ahora seguimos charlando con Laurita, te seguimos interrogando, pero estoy amenazado por los fans de Laurita. ¿Vos sabés, Laura, no? Que no te pregunte nada de... Yo ya los pasé. Bueno, ahora te voy a preguntar todo igual. Ingresá en simons.com.ar a comprar colchones, somiers y sillones con descuentos para papá. Desde el 40% de descuento en 18 cuotas con planes. Ahora 12 con entregas gratis. Simons, para descansar en primera clase. Simons, descansar en primera clase. Bueno, Lau, tu fan me dice, pregúntale por trabajo, no le preguntes por cabre otra vez por Nico. Me imagino que igual en todas las notas que te hicieron de promoción, porque te toca hablar de todo, te habrán recontra preguntado hasta el hartazgo, ¿no? ¿No? Sí. 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 Y también por algo lo dije antes, como no querían las notas de promoción contar, me iban a preguntar por Nico, era inevitable que lo hagan, entonces no quería contar ahí que me separé, porque se iba a poner el foco de lleno en eso. Entonces, por eso lo conté antes en mis redes, y dije, bueno, listo, ya está. Es como un tema que ya... ¿Te acostumbrás a esto que te sigan preguntando por lo mismo todo el tiempo? Bueno, vos sos muy popular, la gente obviamente quiere saber si estás sola, si estás con alguien. ¿Te fastidia un poco o ya te acostumbraste? No, no. El otro día me hicieron una pregunta similar, y claro, yo dije, yo empecé a trabajar en la tele, y empecé en Showmatch, el lugar más expuesto de la tele, es como que aprendí a que es así de alguna manera, yo no conocí otra manera de que sea estar en la tele, que no sea con la exposición que Showmatch generó y con todo, y la verdad que bueno, por ahí tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero en la balance siempre pesamos lo positivo. Bueno, eso es hasta que te cases, cuando te cases vamos a empezar, ¿y cuándo vas a tener hijos? ¿Querés uno? ¿Querés dos? Cuando yo tiene todo... ¿Quién va a ser el padrino? ¿Viste? Son las preguntas... ¿Cuántas veces me embarazaron el año pasado? Vos me ponías la mano en la paz. Uy, sí, qué pesado. Yo la hacía ecografía con la mano todos los días, por las dudas. A la prueba nos remitimos que no mentíamos, porque tampoco me creían a Milla. Me decían, no, vos la estás tapando porque se rieron y la miraste de no sé qué, y por ahí nos estábamos riendo de un jurado o de un participante. La Udita ya es una gran conductora, pero para mí es la gran estrella que va a tener la televisión. O sea, la Susana, decís vos. Sí, nos gusta comparar, pero como Susana, Mirta, que no van a tener una sucesora porque ellas son únicas. Cada uno hace su carrera. Pero para mí la Udita va a ser... Cada uno hace su carrera. Laura, y bueno, obviamente no hay teatro, pero quedaron ahí planes en el tintero, ¿no? Sí, School of Rock. Ay, sí, no veo la hora que se pueda volver. Y encima para los productores, por ahí hacer superproducciones de la magnitud que uno quisiera, se va a volver re difícil. Así que espero que pronto podamos estar todos, todos vacunados. Porque te queremos ver bailar también. No veo la hora, no veo la hora de que se pueda volver a hacer teatro. Hay cosas ahí con ganas y ya estamos... Por más que todavía no se puede concretar, estamos pensando un montón de cosas y para que el día que se abran los teatros ya tener cosas preparadas, cosas que tenemos ganas de hacer hace mucho tiempo, así que ojalá, ojalá se concreten. Sí. ¿Y tenés ganas de volver a estar en pareja o tenés ganas de seguir sola un tiempo? Porque me imagino que te habrán llovido mensajes Instagram, Whatsapp... Cachete. Pará, no nos hagamos los tontos. Yo necesito saber tu ángel responde. ¿Por qué dijiste, me parece que hay un morocho? No hablo de cachete, ¿no? No hablo de cachete, no, no. ¿Y sí? No corro a cachete. Él está amenazado, pero yo no. No, no, ahora estoy sola y la verdad estoy bomba. Sí. ¿No te visitó ningún morocho? Estoy bien, estoy bien. No. ¿Hace cuánto no tenemos relaciones? No, soy la rampolla. No, no, no hablo de eso. Laurita no te habla de sexo. Aparte, la rampola... Va a estar. Sí, soy la rampolla. La rampolla dice, ¿podés tener sexo sin otra persona? Claro. Que no significa no tener sexo. No creo, usted es fogosa. No, no, hay opciones siempre. Lau, lo mejor para el programa, el lunes, 4 de la tarde, acá en el 3 del Club de las Divorciadas, con Laurita y todos sus acompañantes. Sabes que te quiero mucho. Y bueno, nada, vamos a estar viendo el programa y mandame a la separada el otro día acá para interrogarla. Ay, sí, por favor, te lo pedimos. La reservamos. Obvio, obvio, por supuesto. Y después te cuento quién es. Te quiero un montón y un beso enorme a todas las chicas. Qué ganas de estar en ese WhatsApp. Y gracias, nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. A las 4, prendidos al 13 con Laurita. Un beso grande, Lau. Un beso a toda la gente de Cuarzo. También que hicimos el móvil ahí. La tengo a Flopi, te sobro. Pasamos de las divorciadas a otra divorciada que ya está de novia de vuelta enamorada. Flopi, querida, ¿cómo andás? ¿Será Flopi la que va? Hola, ¿cómo estás, Ángel? Hola, chica, ¿cómo andás? Hola, Flopi. ¿Vacunada? ¿Cómo le estás? Por todos lados. ¿Cómo? ¿Vacunada, digo yo, y la bestia de Cintia Fernández, dicen por todos lados. Pero felizmente, vacunada, estás enamorada. Sos tremenda, Cintia, por favor. Al filtro, al filtro, Cintia. Vacunada con la Pfizer. Con la Pfizer. ¿Te causó alguna reacción o la pasaste así tranqui? La primera dosis, perfecto, solo una molestia de brazo, tipo un dolor muscular. Y la segunda me tumbó bastante, bastante. Dicen que la segunda dosis... Un poco de fiebre, dolor de cuerpo. Siempre más fuerte. Sí. ¿A vos te pasó? Sí. Sí, la segunda dosis pega más fuerte, por lo menos a mí. Claro. ¿Ya estás acá en Buenos Aires? Porque no distingo... Sí. ¿En tu nueva casa? Sí, 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 ya estoy en Buenos Aires. Estuve por Miami, estuve por Disney, estuve por New York. Y ahora ya estoy acá en Buenos Aires. Casa nueva. Sí, me mudé antes de irme a Estados Unidos. Ahora igual estoy acá en el departamento anterior, porque estoy haciendo la cuarentena correspondiente con mi hija. Así que me faltan llevar algunas cosas y estoy encargándome de ultimar todos los detalles. Así ya la semana que viene habito casa nueva. Cuando decís algunas cosas que son tres, cuatro camiones. ¿De ropa? Sí. Sí, carteras carísimas. Ropa, zapato. Todo. Todo eso. Ya mudé todo lo que es cocina. Me falta la parte del living. Ya mudé el comedor. Ahora me faltaría toda la parte del bagaje de la ropa, zapato, cartera. Las chicas me entienden. Sí. Ahora acá, Floppy, contamos tu romance con Ezequiel. Nos llegaron después algunas imágenes ahí en la playa. Es sin convivencia, es a la distancia también. A vos te llega todo. Y sí. Y sí. Sí, la verdad es que muy contenta con mi presente. Estoy muy feliz de haber conocido a Ezequiel en Miami. ¿Lo conociste en Miami y no lo conocías acá? No, vos sabés que... Nada, él tiene un bar muy conocido por todos. Sí. Es presidente de bar que también lo abren unos meses en Miami. Y yo fui muchas veces al bar y no lo conocía. Pero bueno, él le pidió el teléfono a un amigo en común. Ah, él te hubo. Y me empezó a escribir. Ah, él te hubo. Y lo conocía ya. Claro. Bueno, yo también fui mil veces al bar y nunca lo vi. Lo conocí por vos. Pero no te llamó a él. No me conocía la cara. Vos viajaste, Floppy, especialmente a verlo, a encontrarte con él, ya sabiendo que él quería verte o que te quería conocer. ¿O viajaste a Estados Unidos por otros motivos personales y ahí te encontraste? No, yo me... La verdad que viajé a vacunarme. Y allá él me invitó, obviamente, a comer. Fuimos a comer y fue un flash. Amor a primera vista. ¿Dónde te llevo a comer? ¿Dónde te llevo a comer? ¿Lugar romántico? Ay, qué bueno. Sí, fuimos a un lugar súper lindo. Se llamaba Strawberry. Después fuimos a Marion, que es un lugar donde me festejaron también el cumpleaños. Fuimos a varios lugares lindos de Miami. Hemos disfrutado mucho. La verdad que como esa distancia fue todo tan efusivo y estamos disfrutándolo un montón. La distancia no es fácil, pero bueno, ya combinamos que vamos a estar yendo y viniendo para que pase poco tiempo y podamos vernos seguido. ¿Qué comieron en la primera cita? La verdad que estamos muy bien. ¿Cómo? ¿Qué comieron en la primera cita? ¿Livianito? En la primera cita comimos pescados, todos diferentes platos de pescados, tipo entraditas para compartir. Ya desde el primer día compartimos, compartimos todo. Es muy compañero. Eso me encanta. ¿Lo metieron una pizza? Claro, alguna harita. ¿Unos canelones? No, no. ¿Un risotto? Me voy a decir algo. Varias veces cociné unas pastas, él también cocina rico y le pusimos satial full, porque yo me lo llevo en la cartera, me lo llevo hasta Miami. Siempre igual satial. Recordemos que es el complemento para acompañar tu plan nutricional. Ahora también en su nueva presentación, satial monodosis. ¿Te preguntas qué hay detrás de satial? Mirá. ¿Qué hay detrás de satial? Satial ayuda a disminuir el índice glucémico y el impacto calórico de los alimentos que contienen almidón. Arroz, papa, pasta, pan, facturas, satial facilita seguir un plan alimentario. Satial no es magia, es ciencia. Podemos decir, Floppy, que tu impacto calórico está en orden. Están las calorías ahí a full. Están echando al cardio. ¿Qué le regalaste para su cumpleaños? Viste, bueno, si no lo conocés mucho, el primer cumpleaños, ¿qué le regalás? No, es que yo para el cumpleaños de él no estaba con él. Supe que cumplió los años, pero yo estaba acá en Buenos Aires. Mejor, te ahorraste un regalo. Solo me escribía. Te ahorraste el regalo para el próximo. Bueno, Floppy, querida, cuando salgas del aislamiento te esperamos por acá algún día para charlar más largo y tendido. Ahora ya se nos termina el programa. Te mando un beso grande y lo mejor para vos en esta nueva vida. Ahí voy a estar, ahí voy a estar como siempre, que es un placer. Me encanta acompañarlos. Le mando un beso a Ezequiel que nos está mirando a todos y a todos los amigos. Un beso grande, un beso grande para Ezequiel. Marengo tiene una bomba para decir, para tirar así. Sí, pero estamos con tiempo. Ya, 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 rápido. 30 segundos. Dale. No se pierdan, bueno, hoy ni hablar, showmatch, pero el jueves hay una bomba, pero inesperada. ¿Vas a tirar vos en la pista? Lo va a decir Marcelo. Lo va a decir Marcelo. Ay. ¿Y yo qué hago conmigo? Hoy le pregunto a Marcelo. O sea, es una bomba, anuncias una bomba. La separación. Es una bomba muy grande para que lo diga yo. La separación de pie la va a contar mañana porque no tenemos más tiempo. No. Marengo, gracias por venir todos estos días. Mañana viene Cujuy. ¿Mañana acá? ¿A quién le preguntan? Sí, viene. ¿Qué le pregunto? Ay, te caí la panelita sorpresa. Acabo la pregunta. ¿Qué le pregunto? Preguntale por Cachete. Cachete cierra, me lo anoto para mañana. Chao. Chao.